Una, dos... Hemos realizado esta película llamada La Nueva, de títeres. Un día por la mañana, en el colegio Chopo, una alumna llegó a la nueva clase y todo el mundo de la clase se pusieron a cuchichear. Cuando salió del coche la niña, todo el mundo se fue a por ella a decirle ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amiga? Toma mi almuerzo, toma mi almuerzo. ¡Rin! ¿Quieres ser mi amiga? ¿Quieres ser mi amiga? Toma mi almuerzo, te lo doy. No, gracias. Más alto. No, gracias. Y la niña, al rato, se tomó una medicina. Y una profesora se fue al despacho a decirle al director que qué pasaba. Y la niña se fue al despacho. ¿Qué te ha pasado esto? ¿Qué te pasa? ¿Estás mala? Sí. Pero, ¿tienes al fin o solo algo? No, es una enfermedad muy extraña. Al rato, la niña fue otra vez al patio y le preguntaron lo mismo, que si quería el almuerzo. ¿Quieres hacer el almuerzo? No, gracias. Quiero ser mi amiga. La niña se quiso ir del colegio porque no la dejaban en paz. Y todos los niños se despidieron de ella, como si hubiera estado más de dos años allí. Y aquí acaba la historia de la película La Nueva. Pero muy bien, muy bien. Muy bien, sin cortes. ¿Veis? Se lo ha sabido, no ha leído nada. Muy bien. Muy bien. A compartir esto con otro. Quitamos de aquí el gluta. Esperad. Esperad, no sé que sigan debajo, eh. A ver. También teníamos una dirección del despacho.